Hasta 1967 vimos que Palestina se ha reducido, se redujo significativamente, mientras Israel continuó expandiéndose. A partir de ese momento, en este punto, vemos una compartición injusta del territorio. Y es una compartición injusta porque estas tierras pertenecen legítimamente a los palestinos. Lo que era para Israel en 1947 es lo que ahora es Palestina e Israel. Ha tomado casi todo el territorio ahora. Y ellos continúan invirtiendo esfuerzos para tomar todo el territorio. Esto es lo que podría estar deseando el presidente Trump. Porque esto es lo que buscan estos otros sionistas. Como jefes de estados y gobiernos de la OICEF, estamos determinados a tomar una posición fuerte. Jerusalén será nuestra línea roja. Y esto es lo que le expresamos al resto del mundo, a toda la comunidad internacional. A pesar de todas las advertencias, todas las alertas. Ellos expresaron estas declaraciones que son ilegítimas, que son inválidas, nulas ante la historia, la ley internacional y ante todo el mundo. Las declaraciones del presidente Trump quedan sin efecto en nuestra mentalidad y en nuestra conciencia. En un dicho turco, él danza por sí solo. Hemos hecho un llamado al Papa Francisco. ¿Quién eres? Y él se ha expresado en este sentido. Después de esta declaración de Estados Unidos, he invitado a todos los jefes de estados y gobiernos de la OICEF a venir a Estambul y tomar parte de esta cumbre extraordinaria. Y también hemos llamado a organizaciones internacionales y estados que no son parte de la OICEF, pero que apoyan nuestras causas. Por ejemplo, Venezuela y el presidente, el señor Nicolás Maduro, apoya la independencia. Y él vino hasta aquí, desde Venezuela, a esta cumbre extraordinaria, a apoyar la causa. Le agradezco especialmente al señor presidente Nicolás Maduro, que él expresa la voz de esta región, especialmente de Venezuela. Esto no es solo una causa de los musulmanes, sino que es una causa del mundo entero. Y él apoya nuestros esfuerzos. El guardián de los sitios históricos de Jerusalén, el rey Abdullah II de Jordania, también nos apoya en nuestros esfuerzos. Y él es el presidente de la Liga Árabe y se ha unido a nuestros esfuerzos para denunciar estas declaraciones. Y él ayudó a organizar las reuniones que tuvieron lugar durante la cumbre. Y ha apoyado este mensaje que le expresamos al resto del mundo, que ya fue discutido. Hemos tenido conversaciones diplomáticas por teléfono con muchos líderes diplomáticos del resto del mundo, antes de la realización de la cumbre. Y esto trajo como consecuencia la participación de estos líderes mundiales aquí. Así que más de una gran cantidad de países fueron representados en esta cumbre extraordinaria. La cumbre se organizó con poco tiempo. Desde muchos puntos de vista, esta cumbre terminó de forma exitosa. Y espero que este compromiso se expanda al resto del mundo. Y me gustaría agradecer a todos los participantes, distinguidos miembros de la prensa, las más y caballeros. Continuaremos con un comunicado final. Después de la cumbre, también hemos decidido emitir una declaración final que fue producida. Ahora me gustaría saber si ustedes ya han recibido, miembros de la prensa, la declaración. Esta declaración la redactó la República de Turquía, en conjunto con el resto de los participantes. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya recibieron los documentos sobre la investigación arqueológica que hemos llevado a cabo en los sitios históricos de Jerusalén? También, la cumbre de hoy, de la OIC, envía un mensaje histórico al resto del mundo ante estas declaraciones provocadoras del gobierno de Estados Unidos. Dado la existencia de ellos, nosotros exhortamos al gobierno estadounidense a que revierta este tipo de decisiones todos los estados miembros. Estamos decididos a permanecer unidos para defender a Jerusalén, para preservar el estatus histórico de Jerusalén. El gobierno estadounidense a que revierta este tipo de decisiones todos los estados miembros. El gobierno estadounidense se ha firmado algunos acuerdos. Ningún país puede tener tan confianza para tomar decisiones unilaterales. ¿Cómo es posible entonces? Entonces, Jerusalén y Palestina no pueden quedar en las manos o a la misericordia de un país que masacra a los ciudadanos en Gaza y el resto de los territorios. El destino de Jerusalén no puede quedar en las manos de un país que se expande sus asentamientos de forma ilegal y derrama sangre de mujeres y niños. Veamos la foto en la presentación. Estos jóvenes están siendo tormentados. Véanlo. Esta foto muestra claramente cómo arrastran a este joven que está sufriendo. Está vendado y lo están rodando más de 20 funcionarios. Si pudiéramos ver el... También tenemos otra foto. Una mujer que carga a su niño. Los soldados comienzan a golpear a la mujer por respalda. Le quitan a su niño. Y ponen a estos niños... Los encierran a estos niños mientras se llevan a sus madres. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Señor Trump, usted apoya a este país, a este Israel, a este país ocupante, a estos torturadores, a estos terroristas. Esto es lo que usted defiende. Y al avanzar el tiempo, esto parece ahora más normal porque él continúa defendiendo a este país. Jerusalén es la ciudad de los profetas. Es la hermana de la Meca. De Bagdad, Estambul, Alcárara, a Jerusalén es la cuna de muchas civilizaciones. Junto a los dos aliados internacionales... Tomamos una posición fuerte ante los acontecimientos que se han desarrollado. Israel, a pesar de todas las resoluciones y decisiones, continúa actuando sin escuchar a la voz de la comunidad internacional. Y desde 1947 han estado reduciendo los territorios de Palestina. Nosotros, con nuestra cumbre, hemos condenado las acciones de Israel desde la destrucción de casas... ...al asedio de Gaza y la expansión de los asentamientos. Y creo que después de los hechos que están teniendo lugar... ...le invitamos a la comunidad internacional a mantener, a ser alerta ante tales acontecimientos. Nosotros vamos a apoyar, y como lo hemos repetido reiteradamente, la causa palestina y sus derechos. Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre Jerusalén violan las resoluciones de Naciones Unidas... ...y el mismo carácter de la ciudad de Jerusalén. La protección de Jerusalén y su legado histórico es importante para toda la comunidad internacional. ¿Cómo se ha hecho el gobierno de Estados Unidos sobre Jerusalén y su legado histórico? Como organización, vamos a tomar un paso atrás y continuaremos insistiendo en el establecimiento... ...de un Estado palestino libre y soberano, con Jerusalén como su capital, según las fronteras de 1947. ...y hasta que no termine la ocupación, mantenemos al lado de la lucha de la causa palestina... ...dentro del marco de democracia y legitimidad. Asimismo, vamos a llegar a la social media, a las redes sociales, a la academia, a las ONG, a todas las instituciones del mundo... ...y vamos a movilizar todos los recursos necesarios para fortalecer el Estado palestino y su espíritu... ...y hago un llamado a todos los ciudadanos del mundo... ...y para que se ungan hasta a causa de reconocer el Estado palestino. Nosotros reconocemos claramente a Jerusalén como ciudad capital del Estado palestino. Jerusalén siempre fue capital de Palestina y debe continuar siendo... ...y este paso lo deben tomar otros países, naciones del mundo que quieran apoyar esta causa... ...reconocer a Jerusalén como la capital de Palestina. Jerusalén siempre fue capital de Palestina y la política para Arist 하나... ...y el Estado palestino y el Estado palestino... ...y el Estado palestino y la Administración de luchapora... ...y el Estado palestino y el Estado palestino, en general de Palestina... ...y el Estado palestino y el Estado palestino... ...y el Estado palestino y el Estado palestino. También los cristianos creen que estas declaraciones de Estados Unidos son ilegítimas. Y queda claro que Estados Unidos ya perdió su papel como mediador en las negociaciones de paz. Si continuará el proceso de paz, tenemos que encontrar otros países para que tomen parte y tengan este papel de mediadores. Porque esta decisión por parte de Estados Unidos significa un castigo para todos los palestinos. Hermanos y hermanas, hay una expresión que podemos traducir como lo que piensan que está mal puede ser mal, lo puede ser bien, y lo que piensan que es bien, pues puede ser mal. Esta decisión tiene que ser evaluada y esperemos que podamos tomar un camino que muestre que esta decisión es errada. Nunca olvidemos un hecho. Nosotros no estamos nunca desesperados. Nosotros tenemos fe y siempre tenemos, buscaremos las oportunidades. Nunca pierdan la esperanza. Si tenemos fe, siempre habrá oportunidades. Si hay una voluntad, siempre hay un camino. Fe, paciencia, ambición y lucha nos va a ayudar a solucionar todos los problemas. A pesar de toda la represión, los palestinos siempre han luchado por esta idea de libertad. y desde allí debe venir nuestra confianza. Por ello, saludos al pueblo palestino. Me gustaría extender mis condolencias a los miembros, a las familias de aquellos que han caído, y saludar a todos los hermanos y saludar a todos los miembros de la prensa. Gracias a todos ustedes por su asistencia.